Ya me tienes aburrido, todo el día es queja y queja Yo solo le pido al cielo, llévate esta pena Deja de ser como un niño, que en la casa no haces nada No cocinas ni trabajas, y hace un año no se te Para ya de estar mintiendo, y no seas tan indiscreta Si antes de hacer el video, te estaba tocando una teta Pasando de la raya, y eso a mi hasta me irrita Como no voy a quejarme si la tienes bien Chiquita ya no te me enojes, mejor dame unos besitos Apaga ese video y vamonos al cuartito